10 cosas que no sabías acerca de Madoff y la estafa más grande de la historia Número 1 Bernard Lousey Madoff fue el presidente de una firma de inversión que lleva su nombre y que él fundó en 1960 Esta fue una de las más importantes en Wall Street Número 1 Número 2 En diciembre del 2008 el banquero fue detenido por el FBI y acusado de fraude Un fraude que suma más de 50 mil millones de dólares El juez federal Luis ha congelado los activos del banquero Número 2 Número 3 El grupo incluía dos áreas separadas Madoff Investment Securities con las funciones de broker y creador de mercado en acciones norteamericanas Market Maker en la que trabajaba la mayoría del personal y el área de Investment Advisory, foco de todo el fraude En esta última Madoff realizaba las inversiones para Age Funds como grupo Banco Santander Número 3 Número 4 Bancos y fondos de todo el mundo Entre ellos BBVA, HSBC, Fortis, Russian Bank of Scotland, Mangrove, Natixis y Nomura Admitieron un lunes haber invertido miles de millones de dólares en las compañías del ex operador del Wall Street A quien las autoridades estadounidenses acusan de un fraude por más de 50 mil millones de dólares Número 4 Número 5 El 29 de junio de 2009 fue condenado por el juez federal estadounidenses de Michi quien dictó una sentencia ejemplar de 150 años de prisión La máxima que podía imponer por haber cometido delitos extraordinariamente maléficos Llevó a cabo y mantuvo durante más de dos décadas un fraudulento esquema de inversión Calcularon más de 68 mil millones de dólares Número 5 Número 6 Madoff, con fama de filántropo No solo engañó entidades bancarias y grupos inversores También fueron víctimas de sus estafas algunas organizaciones y fundaciones caritativas Principalmente de la comunidad judía de los Estados Unidos La que Madoff era un personaje importante Número 6 Número 7 La estafa consistió en tomar capitales a cambio de grandes ganancias que al principio fueron efectivas Pero que años más tarde se evidenció que consistía en un sistema piramidal O esquema punzio Convertido hoy en uno de los mayores fraudes de la historia El principio consistió en pagarle a los inversores con inversores de otros Pero luego este fraudulento acto se tornó irremediable Número 7 Número 8 Bernard Madoff, condenado a 150 años de prisión en Estados Unidos Por una de las mayores estafas financieras de la historia Ha pasado de poseer una fortuna de decenas de millones de dólares A cobrar 40 dólares mensuales por limpiar ordenadores Número 8 Número 9 El 11 de diciembre del 2010 En el segundo aniversario del arresto de Bernard Se encontró muerto a su hijo mayor Madoff, de 46 años Este y su hermano Andrew Denunciaron las estafas de su padre Después de que él mismo les revelara la forma en que ganaba tanto dinero Si bien se demostró que los hijos no tenían conocimiento de los negocios de su padre Mark y su hermano han sido víctimas de numerosas acusaciones y demandas durante años El cuerpo de su hijo Mark fue encontrado colgado Con una correa de perro de una tubería del techo con señales de suicidio Número 9 Número 10 Los economistas aseguran que Madoff fue más visto que Ponzi Ya que él no prometía intereses del 30 ni del 40% Ni mucho menos del 100% en tres meses Como lo hacía Ponzi Sus fondos de inversión daban unos beneficios de entre 10 y 15% al año Lo cual es algo extraordinariamente bueno Pero no escandalosamente bueno Y aunque lloviese o nevase Él aseguraba ganancias cada mes Número 10 Si el video te gustó Dale pulgar arriba para posicionarlo en YouTube Y si quieres aprender cómo incrementar tus ahorros No dudes en contactarnos al mail escrito abajo Soy John D. Y que les vaya bien